Nos da gusto que siga informándose de manera responsable con nosotros a esta hora. Le contamos que las empresas de aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de transporte selectivo en Managua reportan una competencia desleal de aplicaciones que no cuentan con oficinas en el país, pues aseguran que no tienen mecanismos adecuados de seguridad para los usuarios. Hay otras aplicaciones en Nicaragua que son aplicaciones piratas, las cuales no tienen in-house en Nicaragua, no tienen oficina, o bien son personas particulares, son personas que no tienen el permiso. ¿Qué significa? Cuando viene un conductor a mi oficina, a nuestra oficina de RAI, a afiliarse, lo primero que se hace es solicitarle récord de policía, solicitar la placa del taxi, solicitar que el taxi sea un vehículo arriba del 2010, que tenga un perfecto aire acondicionado y obviamente tiene que pasar por un periodo de servicio al cliente, por una capacitación de servicio al cliente. Es por tal motivo que las otras aplicaciones solo se afilian a través de en línea y entonces podrían falsificar documentos, de los cuales mañana más tarde podría pasar algo inesperado que se les salga de las manos a la aplicación y no poder dar la cara ante la población, ante las familiares de un ciudadano o de un cliente que sea afectado. Según RAI Nicaragua, ellos son una empresa regulada por el Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua y trabajan solamente con taxis con su debida concesión. Les parece también un atropello al crecimiento de vehículos particulares ofreciendo este servicio. Pues es dependencia porque como ahora tenemos también en la empresa, tenemos que la gente tiene la oportunidad de trabajar con sus tarjetas de crédito, se pagan tarjetas, se pagan efectivos. En efectivo puede hacer a más de 1.500 Córdoba. ¿Aquí ya está? Sí, más de 1.500 Córdoba. ¿Siente usted, en comparación con los gremios taxistas tradicionales, se gana más con aplicaciones? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, se gana un poco más y descansa un poco más el carro, no lo anda, como dicen, dándole, regándole, dañándolo más. Sí. ¿Más o menos un taxi tradicional cuánto hacía en medio del día? Bueno, ahorita el taxi tradicional en el día puede hacerme en corto, a 800, 700.